En esta oportunidad es un verdadero honor presentarles al doctor Nicolás Di Lorenzo. Nicolás es de Argentina, oriundo de La Plata, luego de graduarse como ingeniero aerónomo por la Universidad de La Plata, realizó el mismo intercambio que el doctor Luciano González de Minnesota, en Estados Unidos, lo que él fue el puntapié inicial para proseguir con su maestría y doctorado en la Universidad de Minnesota. Realizó el postdoctorado en la Universidad de Texas Tech y desde hace unos 5 años es profesor, investigador y extensionista del Departamento de la Ciencia Animal de la Universidad de Florida, en Estados Unidos. Nicolás no solo está abocado al conocimiento científico, sino también al intercambio de información técnica, para lo cual es frecuentado permanentemente por contingentes de productores de nuestro país, con los que se brinda recorriendo sistemas ganaderos en las distintas áreas productivas del país del norte. Actualmente está radicado en la ciudad de Mariana, con su hermosa familia compuesta por Lisa y su niña Luciana. En esta primera exposición nos hablará de la utilización de la recría para mejorar la terminación y el retorno a la inversión del engorde. Bueno, Nicolás. Muchas gracias. Gracias, qué presentación. Bueno, espero que no tengan muchas expectativas después de esa presentación, de esa semejante introducción. Quiero agradecerle sinceramente a Biofarma y especialmente a Román Irurtia, con quien nos conocemos desde hace años, con Román hicimos el mismo. De hecho, otra cosa que por ahí él no dijo es que Román hizo el mismo intercambio que acabamos de hacer con Luciano y con mí, yo y Luciano, lo cual no es poco. Hay otras personas menos famosas que han hecho el intercambio también que les voy a presentar, pero quiero aprovechar a sacar un par de diapositivas para mostrarles un poco la evolución de lo que fue, disculpen si me muevo, me gustó la idea de Luis de moverme por todo el escenario, aparte de paso le esquivo a la luz un poco. La idea es mostrarles un poco lo que estamos haciendo en la Universidad de Florida en cuanto a suplementación en planteos de recría, que son bien desafiantes, creo que eso no se lo tengo que decir a nadie acá. He venido hablando de recría en estos dos o tres días y me parece que es el gran desafío de la Argentina. Yo soy argentino, obviamente, pero hace años que estoy en Estados Unidos y tengo la oportunidad de venir por lo menos una vez al año y tengo la oportunidad de compartir con muchos de ustedes que van en los viajes técnicos, de los cuales les voy a mostrar algunas fotos, de compartir bastantes experiencias, lo cual me sirve mucho porque me mantiene muy al tanto de lo que está pasando y es fundamental eso. Les cuento un poco, este es un resumen visual de lo que acaba de contar Franco. Trabajé en Iowa por un tiempo, unos años, casi dos años, en un campo de cría, recría, cerdos, tenía cosas que no fue lo que más me gustaba, pero aprendí mucho, soja y maíz. Y después me fui, como bien dice, o como muestra el gráfico, me fui moviendo por distintas partes de Estados Unidos por cuestiones de tiempo, voy a empezar a pasar directamente todas las diapositivas, pero van a ver que hice maestría y doctorado en Minnesota, lo cual me tomó seis años, con un intermedio, disculpen que se me queda en inglés de lecturer, quiere decir, básicamente profesor, en la Universidad de Wisconsin, en River Falls, en el 2007, lo cual fue un año de dar clases, básicamente, en la universidad. Seguido a eso, me fui a la Universidad de Texas Tech, de la cual hoy escuchamos un poquito algunas referencias y el doctor Kendall Carr mostró un mapa. En la Universidad de Texas Tech hice dos años trabajando en el área de feedlot, específicamente nutrición de feedlot, en el área, lo que se llama el mango de sartén de Florida, que es el área por excelencia de producción de carne en Florida. Y desde el 2010 empecé ya de profesor en la Universidad de Florida, como bien decía Franco, primero como investigador asociado o profesor asociado, asistente, y ahora como profesor asociado ya en los últimos años. Básicamente, un resumen de lo que hice. Como verán, voy a volver un segundo nada más para atrás para mostrarles dónde estoy ubicado en Florida. Yo vivo en el norte, en una zona que está a una hora de la playa, hora y media, una zona costera, lo cual cuando llegué, una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando iba a la playa es esto, que para mí, primero no sabía lo que se llamaba, en inglés le dicen wakeboarding, básicamente es como snowboard en el agua con una tabla única. Y yo muy fascinado iba, de hecho estas son las playas en las que están cerca de mi casa, iba a ver lo que estaban haciendo, les mandé un par de fotos a amigos y me dijeron, ah no, pero eso no lo inventaron ustedes, esto lo inventamos acá. Les voy a mostrar, por favor, maestro, les voy a mostrar la versión criolla del wakeboarding, que se las muestro a mis colegas en Estados Unidos bastante seguido. Está un poco fuera de foco, pero ahora mejora. Me dijeron, no, vos no sabés nada, eso no es wakeboarding, esto es wakeboarding. Esperá que llevan un par de milímetros y se las muestro, como les decía, en mis charlas de extensión, me van a ver hacer una o dos referencias a este tipo de eventos en donde comparo, eso lleva mucha destreza, el wakeboarding en la pampa húmeda. Me van a hacer ver mucha referencia a eventos pasados y voy a mostrar muchas fotos que un poco definen de dónde vienen todos mis sesgos a la hora de contarles las experiencias y los desafíos, más que nada, volviendo al título de la recría. Esto es Minnesota en enero, yo no tenía ni idea cuando iba a Minnesota, acá en la audiencia está Luciano González, que hizo el mismo intercambio, ni idea que esto era lo que me esperaba. Pero tiene un sentido esta foto que es, yo sé que este puntero, voy a tener que caminar con los dos, pero esta foto tiene el sentido de mostrarles el desafío, si nosotros proveemos que a veces es desafiante donde trabajamos nosotros, este es un sistema de recría, que fue el primero al cual yo fui expuesto cuando llegué a los Estados Unidos, con todos los desafíos que tienen. Esto es un maizal, aunque no lo crean, cosechado. Entonces, Román me pidió hablar de algo muy desafiante para mí, que es el tema de la suplementación. Quizá no tan desafiante es la suplementación en recría como la segunda parte de lo que Román me pidió hablar, que es calidad de carne. Hoy tuvimos una excelente conversación con el doctor por domingo que voy a traer a colación durante mi presentación bastante, porque creo que tiene mucho que ver con esta segunda parte, que es calidad de carne. Primero, ¿cuál es el impacto en calidad de carne? Es muy difícil determinarlo en la recría, es muy difícil ver ese impacto cuando estamos hablando de bastantes meses antes de lo que va a ser esa carcasa cosechada. Y el otro punto es, quizás el más importante es, ¿y qué nos reditúa a nosotros en los sistemas de producción acá en Argentina una carcasa de mejor calidad? Y eso es algo que yo no sabía, me entusiasmé mucho en ver las charlas o el título de la charla del doctor por domingo, porque creo que nos va a contar un poco qué posibilidades puede haber a futuro. Entonces, la segunda parte de mi charla, cuando hable un poco más o trate de hablar de calidad de carne, la voy a enfocar un poco distinto a lo que se está haciendo en Estados Unidos, pero tengo que sí ser muy precavido. No sé cuál es el impacto, cuál va a ser el impacto acá, y de hecho va a ser altamente dependiente de qué sistema de tipificación adoptemos, si es que adoptamos alguno. Así que, una de las claves, yo voy a intentar tirarles puntos claves de estos sistemas. Una clave que sí o sí tiene que tener un sistema para mí, esto es mi opinión personal de lo que hago de trabajos en Estados Unidos en temas de recría y cría, tiene que ser flexible. También hablando acá con ustedes, me di cuenta que eso es cierto acá, el sistema tiene que ser muy flexible. ¿Por qué? Porque hay millones de opciones en cuanto a tipo de animal, tipo de grano, de procesamiento o no, preferentemente no grano, como les voy a explicar, les voy a contar después un poco al final de mi charla. Una de las cosas que vamos a ver es que la recría tiene que ser, no me quiero adelantar a las conclusiones, pero se las digo ahora por si alguien se duerme, tiene que ser flexible y tiene que agregarle tamaño al animal, pero no engordarlo de forma temprana. Ningún secreto hasta ahí, creo que todo el mundo está de acuerdo con esto, pero la clave para mí es, de nuevo, flexibilidad. Una de las ventajas de mi trabajo, uno de los aspectos de mi trabajo que disfruto muchísimo, es poder viajar. He hecho consultorías breves en Nicaragua, en distintos países, en donde por ahí voy a ver distintos sistemas de producción. Estos también tienen un sistema de recría, donde cortan, lo que acaban de ver ahí es un sistema donde cortan a machete la caña, la pasan por un motor villa, eso es lo que es esto acá, lo pican y después no puse la otra foto para no extenderme, pero lo ponen en un comedero con melaza y urea. Sistema para 100, 150 animales, muy intensivo en cuanto a mano de obra, pero funciona y ese es un sistema de recría. Esto también es un sistema de recría en Crookston, Minnesota, esto es al norte, casi con la frontera contra Canadá, 6 horas de donde yo vivía. Había un sistema en donde había que llevarle el alimento todos los días, en el lote, es lo que se llama un sistema de dry lot, pero también es un sistema de recría. Desafíos muy distintos que tienen que entrar después en un esquema de terminación, esto no es muy típico, lo quise poner para mostrarles un contraste de lo que es la terminación en Florida, esto básicamente es 3 horas de donde yo vivo, más o menos en Chiflan. Fíjense, estos animales terminados necesitan recibir, para llegar a ese tipo de terminación, necesitan tener un animal de muy buen frame, de muy buen desarrollo y eso es lo que vamos a intentar llegar a desarrollar hoy. Botucatu también tiene que hacer terminación, tienen distintos sistemas, también tuve la oportunidad de trabajar en Atenas, en Costa Rica, en sistemas animales enteros, sistemas de mucho forraje, de mucho volumen y poca calidad. Todos esos sistemas tienen una clave o un común denominador que es el tema de la proteína, como vamos a ver al final de la charla. Y ya hablando, metiéndome un poco más en lo que es el sistema con el que trabajo en Estados Unidos, esa recría que nosotros hacemos tiene que ser de vuelta, suficientemente flexible para encajar en un sistema de terminación que puede ser este en Nebraska, por ejemplo, donde va a ser muy similar a lo que el doctor Kendall Carr con algunas diferencias, pero es un sistema de recría, en nuestro caso, en Estados Unidos, que tiene que encajar muy bien en esos pesos de faena de casi de 650 a 680 kilos. Entonces, ¿cómo es que vamos a hacer eso acá? Bueno, o ¿cómo planteo ya en Argentina? Hay muchos subproductos y muchos subproductos húmedos cada vez más, lo cual me parece extremadamente interesante desde el punto de vista nutricional, como nutricionista, pero tenemos graves problemas de infraestructura. Gran problema a la hora de traer subproductos húmedos. Tuvimos también, como decía el doctor Carr, visitando a algunos productores en la zona y vimos el desafío de a veces quedarnos sin algún subproducto clave a la hora de alguna dieta en terminación. En recría quizá podemos tener alguna flexibilidad, pero es el mismo problema. Y el problema de la infraestructura creo que va a seguir siendo un problema por un tiempo. Acá es donde yo veo la oportunidad más grande, me parece a mí, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la cría con esto? Yo uso bastante esta diapositiva. Porque primero me llama la atención y creo que pone en perspectiva un poco el estatus, digamos, de Argentina en cuanto a cría. Nosotros estamos hablando de incrementar, y creo que lo vamos a lograr incrementar, y disculpen si a veces me confundo, digo nosotros, ustedes dirán, estar hablando de Estados Unidos o de Argentina. Hace 17 años que vivo en Estados Unidos, vengo una, dos, a veces tres veces por año, y a veces no sé de dónde vivo, la verdad. Así que me van a encontrar diciendo nosotros, y refiriéndome a Estados Unidos, y nosotros hablando de acá. Pero básicamente en Argentina la cría, tenemos una deuda pendiente, los nutricionistas tenemos una deuda con la cría, yo creo. Es manejo, es reproducción, es un poco de todo, pero esto es la realidad, es un poco más viejo, un par de años atrás, pero la realidad es que tenemos unos índices muy bajos de preniez, y consecuentemente índices de STT muy bajos. ¿A qué voy con esto? Vamos a necesitar, si vamos a aumentar, la idea es aumentar kilos, en algún momento vamos a tener que poner mucho énfasis en esta zafra tan pequeña, relativamente pequeña de terneros, en ver cómo hacemos para eficientizar ese proceso lo más que podemos. Puse nada más el tema de la burlanda acá para empezar a trazar un común denominador, algo que me van a escuchar decir mucho. Creo que es uno de los productos más interesantes desde el punto de vista nutricional que he visto, encaja muy bien en sistemas de recría, y no me voy a adelantar a por qué, pero se los voy a mostrar con un par de trabajos hechos en Estados Unidos, que creo que es la diapositiva que viene, que un poco dibujan esta idea de la burlanda como un subproducto ideal para la recría. No hay recetas en la recría, como no hay recetas en el engorde, no hay recetas en nada, pero les quiero mostrar algo de lo que se está haciendo allá, para que vean un poco y quizás se planteen cómo es que podríamos encajar en estos sistemas. Aumentos de peso vivo. Bahía grass, yo creo que ustedes no lo conozcan, el bahía grass, el paspalum notatum, pero es un pasto C4 de muy mala calidad, si me escuchan mis colegas en Florida me matan, pero es un pasto de 7, 6, 8, en el mejor de los casos de proteína. Entonces es deficiente en proteína para una recría ideal. Entonces, una recría corta, 42 días solamente, si vemos acá lo que tenemos en ganancias de peso, el punto importante de esta diapositiva es que, nada sorprendente, puedo tener ganancias de 750 gramos por día en recría, con una burlanda que puede entrar al 3 kilos de suplemento, mezclada en este caso con cascarilla de soja. Excelente combinación, se usa mucho. No voy a entrar en todos los demás detalles de conversión, de consumo de heno, etc., pero ya ahí están viendo que el consumo de heno es bastante menor de lo que quizás hubieran esperado. Bueno, ¿qué otra cosa, o por qué la burlanda es tan buena? ¿Por qué soy tan pro burlanda? No es tan así, pero suena un poco. Yo creo que la burlanda tiene unas características del punto de vista nutricional de energía y proteína que le dan un balance ideal con un gran agregado que es sin almidón, lo cual hace que en sistemas, con los sistemas que yo trabajo, sistemas no solo muy altos en fibra, son altos en fibra, pero fibra de mala calidad. Fibra que se queda en ese rumen por 24 horas, a veces un poco más, un poco menos, y necesita mucha ayuda la microflora ruminal para digerir esa fibra. Entonces la burlanda aporta esa energía y esa proteína que ayuda a la digestión bacteriana, a la digestión de la fibra, pero sin generar ese efecto de depresión de la digestibilidad que quizás, sin entrar en tecnicalismos, pero por ahí ustedes ya lo conocen, el maíz genera una digestión del almidón muy rápida que puede generar ácido láctico, lo cual baja el pH ruminal, no es ideal para las bacterias celulolíticas, y esas bacterias son las encargadas de degradar el forraje. Entonces, la extra proteína que aporta con muy poco almidón es casi ideal desde el punto de vista nutricional, como les comentaba. Entonces, el otro trabajito que se acerca un poco más a las realidades, quizás ustedes están acostumbrados, es el uso de silaje de maíz, en este caso, con burlanda, DDGS es el término de Estados Unidos que se usa para la burlanda seca, gluten, un producto excelente para nosotros, el gluten de maíz que usamos seco generalmente, nosotros lo recibimos seco porque estamos lejos de las zonas productoras de maíz, es un producto de 17% de proteína más o menos, con una energía que es del 10% menos que el maíz, lo cual lo hace un producto altamente atractivo, de nuevo, sin almidón o con muy poco almidón. Entonces, la combinación de burlanda, en este caso, de nuevo, no quiero detenerme en las recetas, por eso trato de no enfatizar qué fue lo que se hizo acá, 75% de silo de maíz, 25%, en este caso, el suplemento fue agregado en la misma, en una forma isoenergética, como lo decimos, de manera que todas estas dietas tenían la misma cantidad de energía. ¿Qué pasó? Lo que sí fluctuó fue la proteína, obviamente. Entonces, acá de nuevo vemos la ventaja que tiene la burlanda en cuanto a aportar ese balance de energía y proteína, en dietas altas en forraje y, de nuevo, enfatizo, forraje de baja calidad. El término megatérmicas es algo que lo adopté cuando vine acá, escucho que se habla mucho acá de megatérmicas y es algo que quizá en Estados Unidos, no sé si se le conoce como megatérmicas, pero sí se conocen como pasturas subtropicales y son pasturas de muy baja proteína en muchos casos. En estas diapositivas, las dos o tres, de nuevo, quiero hacer un resumen de varios ensayos que hicimos en la Universidad de Florida. Mi posición es el 35% de extensión, 65% de investigación, con lo cual tengo que hacer bastante investigación para justificar esa parte. Les quiero presentar un proyecto que para mí es de los más interesantes que estamos haciendo, que es el uso de Brásica Carinata. Brásica Carinata, como ven ahí, es un pariente de la canola. Básicamente es un cultivo de invierno, una oleaginosa de invierno de las pocas que tenemos en Florida, con una capacidad de producir unos ácidos grasos de un perfil que lo hace ideal para la industria de la aviación. Con lo cual estamos trabajando en un proyecto subsidiado por varias empresas de aviación que están muy interesadas en crecer la cantidad de hectáreas que se usan de Carinata. La parte en donde yo entro en ese proyecto como nutricionista es, ¿qué hacemos con esta proteína, esta harina que queda residual, que tiene un 37% de proteína? Lo primero que pienso es, ideal para la recría. Empezamos a hacer una serie de experimentos entonces en recría que se los voy a contar. Básicamente lo que vimos en recría, lo que seguimos viendo, es que esa proteína en la burlanda, que es de excelente calidad, y les voy a mostrar ahora qué quiere decir excelente calidad y cómo la medimos, en una, perdón por lo que me quedó de residual en portugués de una charla, en este gráfico lo que estamos viendo es vaquillonas en recría. Nosotros enfatizamos tratar de llegar a un entore de 15 meses. Este fue un ensayito de dos años seguidos, 70 días de suplementación, con el 0,3% del peso vivo. Y ustedes se preguntarán, al 37% de proteína, estamos tratando de aportar un kilo de proteína más o menos con la harina de Carinata. La diferencia está a la vista en cuanto a cómo se empiezan a separar esas curvas de peso vivo. Las flechas rojas que ven ahí es cuando esas terneras llegan a la pubertad. ¿Por qué es importante para nosotros? Yo les comenté que la harina de Carinata es un subproducto de este nuevo cultivo, que a diferencia de la canola, no pasó por todo el proceso de breeding, para el mejoramiento genético, para reducir los glucosinolatos y el ácido erúsico. El ácido erúsico que tiene la Carinata es excelente y se va en el biodiesel. Pero los glucosinolatos, que son compuestos secundarios que pueden generar problemas a nivel ruminal, están. Una de las teorías es que pueden llegar a interferir a nivel reproductivo. Entonces nuestro experimento básicamente fue diseñado para ver si esa harina de Carinata no tenía problemas. No los tuvo, no solo que no los tuvo, sino que generamos estas ganancias de peso que ven ahí. De nuevo, esto era heno de Bahía Gras, Paspalum notatum, el que acá lo conocemos como Pastor Queta, solamente con un 0,3% de harina de Carinata todos los días. Esa es otra clave de esto que lo tengo que enfatizar, que fue hecho todos los días. ¿Por qué hago la diferencia? Porque el sistema más típico en Florida hoy por hoy es suplementar infrecuentemente. Y ahora les voy a mostrar por qué. Creo que las ventajas saltan a la vista. Lo que les quiero mostrar es por qué nos gusta hacerlo infrecuente. Y es esta diapositiva que tengo acá. ¿Tengo que suplementar todos los días? Salvo que sean este muchacho acá, que es un estudiante de doctorado mío, ex estudiante, ahora ya es profesor en la Universidad de Texas, que por una cuestión experimental él sí tenía que suplementar todos los días. Si ustedes fueran productores en Florida, yo les recomendaría que no es necesario. De hecho, la mayoría de los sistemas de recría a pasto que tenemos hoy hacemos una suplementación infrecuente. ¿Por qué? Porque tomamos ventaja del reciclaje de nitrógeno vía urea a través de la saliva, que es bastante interesante y nos permite no tener que suplementar todos los días, generando obviamente un ahorro de mano de obra más que interesante. ¿Cierto? Entonces, punto número uno. Voy a tratar de enfatizar los puntos importantes de la recría a pasto, por lo menos en base a experiencias que fueron colectadas en Estados Unidos. Muy típico en estos sistemas. No necesitamos suplementar todos los días. Hay gente que suplementa hasta más infrecuentemente. Hoy por hoy yo, el esquema más frecuente es lunes, martes, lunes, miércoles y viernes, con un poco extra el viernes para el fin de semana y volver a suplementar de nuevo el lunes. Eso es un sistema bastante típico que funciona con un esquema totalmente distinto quizás a lo que vemos acá en cuanto a peso de entrada de los animales, tipo de frame, etc. Hay que tener mucho cuidado con eso. Estamos hablando de animales que tienen que llegar con 340 kilos al filot. Ahí empiezan a terminarse. Estamos hablando de un sistema, acuérdense, atando un poco las dos presentaciones anteriores, que hay que llegar a un peso de faena en Estados Unidos de 680 kilos, lo cual la recría es esencial. No hay duda, a nadie le cabe duda que ese animal tiene que ser recriado. Acá es el punto en donde hago la conexión con carcasa. Y es más un debate filosófico lo que estoy proponiendo que algo que he hecho. Bueno, cada vez más tenemos hechos, pero hoy por hoy es un concepto. Este concepto de programación fetal básicamente quiere decir que la suplementación temprana, ingestación, impacta al feto, impacta a ese animal que se está desarrollando en útero. Y cada vez sabemos más y más de eso. Hay unos efectos que se llaman epigenéticos. La palabra básicamente lo que quiere decir es que ese animal suplementado en útero va a tener alguna modificación a nivel genética, que generalmente se da por varios mecanismos. Uno de los más comunes se llama metilación del ADN. Y hay ciertos compuestos que son mejores que otros como donadores de metilo. Uno de los compuestos, por ejemplo, es la metionina. Hemos hecho trabajos con metionina protegida, la colina es otro. Tenemos una línea de trabajo en programación fetal que lo que estamos haciendo ahora es evaluando ese efecto de la suplementación en el útero a esos terneros que después fueron suplementados en el primer trimestre con o sin metionina. Los mandamos al field lot y en este momento acabamos de terminar un trabajo en donde estamos evaluando todo lo que es crecimiento, eficiencia, etc. Y hay algunas indicaciones que nos está dando de que puede tener un impacto en calidad de carcasa futuro. Esto es donde yo creo que quizás estamos lejos de llegar a determinar hoy cuál es el impacto en calidad de carcasa con determinados nutrientes. Pero si ustedes empiezan a ir o tienen la oportunidad de ir a distintos foros donde se debaten temas de investigación en distintas partes del mundo, lo que se llama programación fetal hoy es un tema de bastante relevancia. Y creo que a medida que tenemos mejores herramientas para medir eso, creo que podemos llegar a tener mayor impacto. O sea que el impacto de carcasa en recría, obviamente, si estamos teniendo ese impacto a nivel cría, es de esperar que en la recría también tenga que haber algún impacto. Quizás sea distinto, quizás el mecanismo sea distinto, pero es algo que creo que a futuro lo vamos a ver. Ustedes me dirán, suplementar la vaca en gestación es una locura, es un cambio de paradigma, es algo que genera trauma, como en todos los cambios de paradigma. Yo me crié en la cuenca del Salado, en donde la vaca se preñaba, iba a la espadaña, al bajo, hasta que volvía con suerte y paría y la sacábamos. La vaca típicamente ha sido relegada en cuanto a nutrición una vez que fue preñada. El tema de proponer, suplementar vaca en gestación es un concepto nuevo, pero quiero que lo empiecen a contemplar. La falta de atención a esos detalles hoy a futuro, esto ya es más cría que recría, puede llegar a impactar la zafra de terneros del año próximo. Por eso no hay tiempo que perder a la hora de suplementar. Ustedes dirán, ya tengo que empezar a suplementar. No hay tanta información como para decir qué se necesita, pero quiero que lo tengan en cuenta a futuro, de que probablemente veamos más y más trabajos en donde la calidad de esa carcasa va a estar dictada mucho más antes de lo que históricamente nosotros pensamos. Nosotros históricamente hablamos de que por ahí la calidad se la daban esos últimos 90 días, 100 días en terminación, eso es lo que le da ese terminado. Probablemente, sí, obviamente que eso pasa, pero hay mucho más que esos últimos 100 días de terminación con una dieta de tantas megacalorías que eso. Nos hemos llegado a tomar algunos mates no tan grandes en la gira, de hecho me olvidé decirle que no me dejaron cambiar las diapositivas si no hubiera puesto la foto de los asados que nosotros sí nos comimos, Luis. Nosotros sí tuvimos un buen... El grupo que vino conmigo, el doctor Kendall Carr, pudimos comernos unos excelentes asados y no puse las fotos para no darle envidia al resto del grupo. En cuanto a dos o tres preguntas de las más frecuentes que yo recibo como extensionista en Estados Unidos, una es nitrógeno no proteico o proteína verdadera. En realidad, las dos funcionan muy bien, el costo es una cuestión a considerar y es muy difícil, muy muy difícil ganarle a la urea en costo por kilo de nitrógeno o por kilo de proteína, pero también hay que tener en cuenta el desarrollo de ese rumen. Un animal con un rumen relativamente pequeño, ese nitrógeno no proteico lo que va a hacer es alimentar a las bacterias ruminales para que de hecho genere más proteína microbiana que pase al abomaso intestino se absorba, etc. En un animal con un rumen de capacidad limitada, ese proceso no va a ser tan eficiente, entonces la cuestión del tamaño del animal tiene que ver. Autoconsumo se da mucho cada vez más, estoy aprendiendo mucho de autoconsumo en los viajes que hago acá, eso puede dictar que se use un tipo de proteína versus la otra, es muy difícil en un autoconsumo limitar la cantidad de urea a lo que uno quiere. En terneros destetados generalmente tratamos de dar mayor proteína pasante, en mi caso no es barata, pero es la mejor fuente de proteína que consigo en la zona, es la harina de algodón, fácil, entre 37 y 40% y es una excelente fuente de proteína pasante. También tengo trabajos con eso que no los voy a poder mostrar ahora. Otra área breve, déjenme poner una más y les explico esta diapositiva. Ustedes dirán megatérmica y monencina, ¿qué tiene que ver? Si hay dos cosas más opuestas, quizás hoy por hoy, es la megatérmica y la monencina. En Estados Unidos, en la estación experimental del sur de Florida, donde están mis colegas que están trabajando en áreas similares, ellos han hecho una serie de ensayos que el doctor Vendramini principalmente, que sería muy injusto para mí resumirlos, pero lo voy a hacer, porque no está acá, obviamente. Es muy injusto porque refleja dos o tres años de trabajo y yo lo voy a resumir en cuatro frases, básicamente. Han hecho muchos trabajos mirando forraje de baja calidad. Hicieron un ensayo el primer año con forraje diferido y dándole monencina con muy poquito de maíz. Nada, no hubo efecto en ganancia, conversión. Conversión no la pudieron medir porque era forraje diferido. Después le empezaron a agregar un poco más de proteína, tampoco. 1%, 0,5% del peso vivo. Llegaron al 1% del peso vivo de gluten y empezaron a ver algún efecto. El forraje ya no era diferido, era forraje verde y con un poco más de suplementación al 2% ya hay un efecto. En resumen, de nuevo lo que les decía, injustamente resumir esos tres años de trabajo de esta gente, pero quiero por lo menos darles ese mensaje porque creo que es algo interesante que nunca lo consideramos. Pero la posibilidad quizás a futuro de hacer un pellet, si es que no existe ya en recría, con monencina, si se pudieran regular los consumos, porque hay un problema muy grave que es el tema del consumo. La monencina no se puede dar de forma libre, está regulada, no sé acá, pero seguramente acá también, porque en Estados Unidos es así. Entonces, uno de los problemas que habría es limitar el consumo para que se generen esos consumos que se necesitan para no generar toxicidad. Pero básicamente que les quede en claro que la monencina, de la forma en que trabaja ese ionóforo y varios otros, es cambiar la fermentación de ácidos grasos volátiles en el rumen hacia mayor cantidad de ácido propiónico. El ácido propiónico es el único de todos esos ácidos grasos que puede generar glucosa y es el que en definitiva favorece de manera energética al animal. Entonces, cuando hay sustratos fermentables, básicamente la monencina funciona. Ninguna sorpresa ahí, quizás, pero el punto es que lo probaron en sistemas de cría, recría, y lograron respuesta solamente cuando los niveles de inclusión de energía eran bastante más altos. En pastura sola, nada. Limitadores de consumo, acá hay un trabajo, quiero destacar un poco el trabajo local, inclusive hay mucho trabajo por hacer y muchísimas oportunidades, yo creo, de nuevo en el contexto de una recría a campo y una recría quizás con un alto nivel de forraje. En líquidos, trabajo mucho con sus productos líquidos, tenemos limitadores a base de pH, de fosfatos, pero quiero destacar el trabajo de esta gente, los doctores Sebastián Maresca, López Valiente, Enrique Paván en Baicarce y Pedro Sueldo, del INTA Cuenca del Salado, que están trabajando con una serie de limitantes de consumo, y si quieren más información le preguntan a Pedro, que está por acá, después se los marco. Básicamente están trabajando con una serie de limitantes de consumo, con la idea de generar por ahí un suplemento que se pueda dar de forma libre, o sea, a voluntad, pero que genere consumos generalmente de alguna suplementación proteica que estén en el rango de lo que se necesita. Creo que este es un área que no se ha trabajado tanto como yo quisiera, de hecho me gustaría hacer más trabajos en esto, hay muchos aditivos que se están probando, o sales, pero creo que hay muchas más opciones quizás con otros tipos de compuestos también. En cuanto a limitadores de consumo, es muy difícil ganarle a la sal, muy difícil, no hay nada que sea quizás más barato hoy en día. Si les interesa más información, las universidades han hecho tablas muy fáciles de usar, como esta de Nebraska o de Oklahoma, en donde uno puede calcular la cantidad de sal a agregar para un consumo generado, y acá hice un pequeño ejemplo. El animal siempre va a comer, típicamente, al nivel de sal, genera un consumo de sal y más que nada de sal de sodio que el animal requiere. Entonces, el consumo de sal, de sodio, es relativamente, relativamente, y es importante destacar, constante. Entonces, nosotros sabemos que ese animal de ese peso determinado en esas tablas va a comer 270 gramos, no sé para qué apunto ahí, ustedes no lo ven, ¿no es cierto? 230 kilos, un animal de 230 kilos, va a comer 270 gramos de sal. Entonces, generamos, vamos a la tabla, buscamos, quiero darle 800 gramos de proteína, por ejemplo, a base de burlanda, 30% de proteína. Ese animal necesita comer 2,4 kilos. Basado en esas tablas, nos va a dar que, si le agrego un 11%, un 11% de sal, eso va a generar el consumo de burlanda que necesito para llegar a, cuando el animal llegue a los 270 gramos, eso va a generar aproximadamente. Y esto funciona, yo lo he hecho y funciona bien relativamente, de nuevo, siempre y cuando, a ver si esta es la diapositiva que tengo, siempre y cuando no se acabe el forraje. Y esto no lo podría enfatizar más, porque es lo que yo más veo de la parte de los trabajos que estoy haciendo ahora en Florida, el escenario más común es productores que me llaman, diciendo que se les acabó el forraje, se les acabó el heno, pero tienen el suplemento líquido, que es extremadamente, no extremadamente costoso, pero costoso, y es un suplemento muchas veces con un 32% de proteína a base de urea, melaza, típicamente, a veces glicerol. Se acaba el forraje y el animal, ahí sí que todas las reglas del límite de consumo no juegan más. Cuando se acaba el forraje, el animal come, porque no tiene llenado, come, 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 y ahí es donde veo que se disparan esas proporciones. Entonces ya sea que sea diferido, rastrojo de maíz, heno, que es un dolor a veces para generar los volúmenes y manejar el heno, nunca se puede acabar. La idea es que en estos sistemas de autoconsumo, entre comillas, siempre hay que tener un plan alternativo. Si el forraje se acaba, probablemente sea un problema grave. Entonces siempre hay que tener un plan en términos de suplementación cuando estamos buscando una ganancia determinada que no sea extremadamente costosa. Hay que tener en cuenta que estos sistemas de recría tienen que tener otro factor clave, que lo voy a decir al final, que es costo. El costo tiene que ser muy bajo en pesos por kilo ganado para poder ser competitivo, si no va a ser muy difícil. Para darles un ejemplo, les voy a mostrar un productor del sur de la Florida, uno de los mejores productores que tenemos en el estado de Florida, en Okechobi, Wes Williamson, que se toma la suplementación muy en serio. Esto es lo que usa para suplementar. Estamos hablando de un sistema de mucha agua, suplementación. Él tiene un esquema muy interesante de suplementación, infrecuente de nuevo, tres veces al día, 0,8% del peso vivo con los tres subproductos típicos de esa zona. Y no tan típicos, porque la burlanda, de hecho, la tienen que traer de cercano a 400 kilómetros. Pero le funciona muy bien, suplementación infrecuente, tiene un rodeo de Brangus, creo que de los mejores que he visto en Estados Unidos, da tres veces a la semana. Este es el rodeo que tiene, básicamente este fue en uno de los viajes que hemos hecho. Y este rodeo, a pesar de los desafíos que muchas veces escuchamos con las cruzas síndicas, tiene unos índices de reproducción de los mejores que he visto en el estado. 95% de preñez, consistente de año a año, hace un excelente trabajo también en sacar las vaquillonas que no se preñan, pero es muy consistente esa preñez que tiene. Y genera un sobreprecio a la venta por la consistencia de esos animales y por otras cuestiones. La cuestión es que cuando estamos hablando de un esquema de recría con un objetivo fijo, es muy difícil hacerlo sin un plan o sin un objetivo futuro y sin un determinado costo. Entonces, para esta persona, obviamente, le reditúa con todas las inversiones que genera tener un camión como el que tenía para suplementar. Hay una de las cuestiones, quizá que me parece a mí más importante recalcar en todo este aspecto, no solamente de recría, pero en un simposio como este. Esta es la parte filosófica. Toda charla tiene que tener unos cinco minutos de filosofía. Hay una persona que es Alvin Toffler, que fue editor de la revista Fortune, fue consultor, medio filósofo, futurólogo, falleció hace dos años. Y tiene varios dichos que yo a veces los leo. Y este es uno de los más interesantes para mí, porque dice que el analfabeto del futuro no será la persona que no sepa leer, sino que será la persona que no sepa cómo aprender. Y a eso creo que es lo que apuntamos con este tipo de eventos y con los distintos tipos de eventos que realizamos en el año, como estos tipos de viajes técnicos. Muchos de ustedes, de hecho, una de las cuestiones que más me interesó de venir acá, que sabía que iba a encontrar a muchos de los colegas que hemos participado en viajes técnicos, hemos llegado a ver plantas frigoríficas con algunos de los grupos en Colorado, debatiendo en un sistema que usaba vinaza con forraje para una recría, en alguna parte en el oeste de Colorado, de hecho. Con otro grupo también, de hecho, esto creo que fue ya con el viaje de la gente de Biofarma, con la Universidad de Minnesota, haciendo una demostración de lo que son los distintos cortes, calidad de carne. Todas estas cuestiones a lo que apunto es, esto es lo que se viene a futuro, cada vez más, la capacitación, aprender de los distintos sistemas. Esta es una de las formas, y es una de las formas que yo más disfruto cuando viajamos, conocemos, vemos productores. El maestro predicando acá, a muchos de ustedes que lo conocen, al doctor Alfredo Di Costanzo, fue mi orientador en mi maestría y doctorado. Me costó mucho encontrar una foto donde estuvieran todos tan atentos, así que no quiero ni pensar de qué estaría hablando para que estuvieran tantos de los que están acá en la audiencia escuchándolo tan atentamente. Probablemente no sea de procesamiento de maíz. Pero estos viajes técnicos realmente son enriquecedores en distintos niveles porque creo que se genera una discusión de varios días. Tuvimos la oportunidad de hacer este viaje con Biofarma el año pasado, que fue excelente. Llegamos a ver en el South Dakota también remate de overos y aprender sobre la comercialización de ganado en los Estados Unidos. Creo que esa es una de las cuestiones que quería enfatizar en cuanto a sistemas no solo de recría, ya de cría, de invernada, de feedlot. Creo que es fundamental tomar ventaja de las herramientas. Hoy les mostré estas guías de Nebraska y Oklahoma para limitar el consumo y probablemente nadie las había encontrado, quizás sí, quizás no sabían cómo usarla. Yo tampoco, confieso, pero hay muchos recursos en Internet que por ahí estamos desaprovechando. Este es el filot más grande de los Estados Unidos, en Adams, y tuvimos la oportunidad de verlo en el oeste de Nebraska. ¿Qué es lo que se viene en recría? Ya para concluir, ya me deben quedar 10 minutos menos. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que veo yo que se viene en recría? Hace dos semanas estuve en la Plains Nutrition Conference. Es la conferencia de nutrición que se hace en San Antonio en abril todos los años. Yo lo llamo, es el termómetro de la actividad de recría y terminación. Es donde se ve lo último en investigación y en tendencias de manejo en lo que es sistema, sobre todo el filot. Es excelente, tuve la oportunidad de volver después de varios años a ese congreso. Y hay una sección de póster en donde tuve la oportunidad de caminar y hablar con los distintos presentadores. Una de las cosas que más me llamó la atención y quería compartir con ustedes, porque creo que es interesante, es la cantidad de trabajos que veo, que se vienen cada vez más en temas de aditivos alternativos, en reducción de estrés, en rehidratación, electrolitos, etc. En llegada al filot. Creo que cada vez más vamos a ver trabajos orientados a reducir estrés y a manejar ese animal a la llegada al filot. Y si se puede, hacer mucho de esto al final de la recría, antes de que el animal se lo cargue el camión. Excelente los comentarios de Luis con respecto a lo más estresante de uno de los procesos más estresantes, que es el transporte. Hay mucho que se está haciendo, se podría hacer en cuanto a aditivos pretransporte, digamos. Y en relación a eso, voy a comentar ya para finalizar un poco un trabajo que estoy haciendo en esa área, que es el uso de unos bioextractos de oliva, básicamente. La oliva es conocida por, ahora lo voy a comentar un poco, pero por compuestos polifenólicos. Lautaro Rostol, un estudiante de maestría de Argentina, él está haciendo estos experimentos, un ensayo muy interesante que también voy a resumir con cuestiones de tiempo. Básicamente enfocando a otra área que creo que se viene cada vez más, que es lo que es la integridad de la barrera intestinal. La barrera intestinal, yo la defino ahí como el arquero, el arquero del equipo, es lo que previene a todos estos patógenos que están del lado de afuera, de entrar en circulación y generar una respuesta inflamatoria. Y eso es lo que vemos muchas veces en el animal estresado, en el feedlot, está constantemente peleando un proceso inmune, un proceso de inflamación. Y la integridad se da por varios factores, que no voy a entrar en detalle, pero uno en particular con el que estamos trabajando es con el uso de compuestos del tipo antioxidantes, como son los extractos del olivo y no son del aceite de oliva, es un subproducto de la producción de aceite, lo cual sería imposible, inviable competir con la producción de aceite de oliva. Pero este es un subproducto que está en las hojas, en los tallos, en los frutos, después de que se hace la extracción. Estamos trabajando con una compañía que ha generado un aditivo que es básicamente a base de polifenoles del grupo de los que se llaman triterpenos pentacíclicos. Esos compuestos tienen una actividad antiinflamatoria, la cual nosotros probamos en un ensayito, son básicamente estos tres, el ácido malsínico, el hidroxitirosol y el ácido oleanólico. No voy a entrar en detalles, pero esto es nada más presentarles los compuestos. Y esta es la última diapositiva que tengo sobre ese proyecto. Básicamente hicimos tres niveles, un grupo control, terneras recién destetadas que las metimos al confinamiento y las empezamos a estresar inyectándolas día por medio con lipopolisacárido, LPS, que es una de las endotoxinas más comunes que median el proceso inflamatorio en animales estresados. Entonces, al hacer esa inyección serial de lipopolisacárido, generamos una respuesta febril, una inflamación subaguda, que no les voy a mostrar las curvas de temperatura, pero realmente generó el modelo que hicimos, generó lo que queríamos, que es una respuesta subclínica. Y probamos distintos, OBE básicamente es el nombre de ese compuesto, y a niveles del 1 miligramo por kilo o 4 miligramos por kilo, que son las dosis que se han probado en ratones. Hasta ahora todo el trabajo que se ha hecho es en ratones y creo que algo en cerdos. Encontramos algo muy interesante, esta es aptoglobina, es uno de los marcadores o lo que se llama una proteína de fase aguda, una de las primeras que se ven cuando empieza el proceso inflamatorio. Y otras curvas de consumo, que no las estoy mostrando acá, básicamente muestran algo muy parecido. ¿A qué voy con esto? Esto quiere decir control negativo a animales que nunca se inyectaron solamente con solución salina. Control positivo, animales que se inyectaron, pero que no tuvieron ninguno de estos compuestos. Y después los dos compuestos al 1 o al 4 miligramos por cada kilo de peso vivo. Básicamente esta respuesta en cuanto a bajar la concentración de aptoglobina nos dice que algo está pasando, hicimos biopsias de IA, tenemos muchos datos de este proyecto, acaba de terminar, hará un par de meses y lo estamos terminando de publicar. Pero les quería mostrar nada más, quizá una de las últimas cosas con las que estoy trabajando relacionado a recrea, y más que recrea quizás es lo que sería animales estresados en sistemas de destete o transporte. De la forma en que yo veo estos productos a futuro, podría ser dándose a los animales, en este caso lo hicimos 21 días antes, pero se podría dar inclusive más tiempo durante un preacondicionamiento antes de enviar los animales al feedlot. Para terminar, uso siempre un par de diapositivas en otras charlas de usado, generalmente, donde está el doctor Di Costanzo durante mi doctorado en Minnesota haciendo evaluaciones de carcasa. Siempre digo que la carne de esta calidad para generarla empieza el trabajo acá, o siempre decía eso. Ahora tuve que agregar otra diapositiva. Empieza el trabajo en el comedero mirando el tipo de animal. En realidad, yo ahora creo, estoy convencido de que empieza acá, empieza en la cría. Un animal de esta condición o este tipo de animales, esto de hecho es la unidad de cría en confinamiento de la Universidad de Nebraska, creo que tienen distintos requerimientos, van a generar distinto tipo de ternero al destete, con distinta quizás respuesta en cuanto al desafío de patógenos, etc. Para concluir, les voy a mostrar otra de los contrastes culturales. Si por favor le dan el play. Esto es algo que... No. Ah, no era video. Bueno, menos mal, se salvaron. Esto es lo que les iba a mostrar. El otro sí es un video. Este creo que está conectado a internet. Una de las cosas que me llama la atención siempre cuando voy allá es ver las jineteadas en Estados Unidos, la gracia con la que lo hacen. Este era uno de los más famosos, una corrida de dos minutos por ahí donde mostraba una corrida excelente, donde la persona lo desmonta de una manera muy elegante, muestra la elegancia con la que muchas veces se dan ese tipo de eventos, y lo contrasté un poco con lo que yo le llamo la versión criolla. Y ahora sí, si quieren denle la... Esto es la versión criolla. Muchos quizás lo hayan visto en WhatsApp, porque esto circula por todos lados. Esto es lo que vemos. Es un poco más violento. Esta es la versión... Estos son los contrastes muchas veces que yo veo cuando estamos... Es muy difícil. Pasa demasiado rápido, pero el gaucho se levanta y sale todo bien. Una vez más, porque pasó muy rápido. Ya lo tiene que haber visto, esto circula por todos lados. Se paró. Bueno, resumen y conclusiones. Estoy ya en un minuto. Suplementación en sistemas de recría cada vez más importante, pero no hay receta de nuevo. Creo que la diferencia o lo que vemos en los sistemas de recría es que tienen que ser flexibles, tienen que adaptarse a la terminación y tienen que usar los recursos existentes. Hay algunas herramientas que ya apunté durante la charla que quizás debamos mirar, como el tema de suplementos. Posibilidad de mejorar pesos de faena. Ojalá que sí. Esperemos calidad. Es la gran pregunta que espero quizás aprender más sobre eso. Subproductos sin almidón del tipo de la burlanda son excelentes porque no generan depresión de esa fibra. El gluten es muy parecido en ese sentido. Son excelentes y creo que tenemos que aprovecharlos. Creo que todo el mundo los está aprovechando bastante ahora. Hay muy diversos sistemas, todos funcionan bien, siempre y cuando el animal no se pase y el sistema sea relativamente económico ante el costo del kilo ganado. Creo que esas son las claves de cualquier recría y muchas charlas que tuve con muchos de ustedes en estos dos días de acá, creo que evidencian eso justamente. La diversidad en los sistemas y el buen aprovechamiento de los recursos que hay en el campo. El tema de mitigación de estrés, impacto en calidad de carcasa. Y esto es algo que lo tiro como a futuro, capaz que ojalá que no tengamos que preocuparnos, pero si no, quiero que por lo menos estén atentos a algo que cada vez se está debatiendo más, que es el tema del futuro de la producción de carne sin antibióticos. Hoy en el almuerzo volvíamos con varios de los colegas a hablar de esto. Hay mucha preocupación en cuanto a una potencial eliminación de los ionóforos, por ejemplo, o los antibióticos que sí funcionan. Entonces creo que a futuro tenemos que empezar a definir un poco más esta área de trabajo. La clave de todo esto y de lo que estamos, nosotros que estamos en esta profesión, creo que es disfrutar lo que hacemos, creo que todos estamos en ese sentido, somos muy bendecidos en tener la posibilidad de trabajar en este campo y disfrutar el día a día. Para mí es la clave de poder hacer todas estas cosas y es lo que les quería mostrar. Este es Franco, acá pescando. La clave de todo esto es disfrutar lo que se hace el día a día y con eso termino mi presentación y les agradezco la atención. Muchísimas gracias, Nicolás. Y bueno, queda abierto el tiempo para alguna pregunta. No veo nada. Bueno, ante todo muy ilustrativa la presentación, muchas gracias. Gracias, pero me faltó una pata de la mesa que fue, ya que hablabas de muchos de Estados Unidos, que es el tema de Crip Feeding y su impacto sobre la recría. Creo que es uno de los países que más nos está enseñando al respecto. Buen punto. Crip Feeding. Voy a empezar con la histórica forma de hacer Crip Feeding y la breve evolución del Crip Feeding. Cuando el Crip Feeding se puso muy de moda en Estados Unidos, de la forma en que se promovió, para mí fue incorrecta. El Crip Feeding se promovía como para aliviarle la carga a la madre y poder generar mejores índices de preniez. Lo que pasaba, o lo que pasa, y hemos hecho varios ensayos, es decir, el animal come todo lo que puede en el Crip Feeding y toma toda la leche que puede. Lo que termina generando es unas conversiones bastante pobres en la conversión de alimento a kilo, sobre todo cuando uno compara con un grupo control que lo único que hizo es recibir leche. O sea, lo que vemos es que el uso de Crip Feeding para aliviar a la madre, yo diría, dos cosas, para aliviar a la madre y en forma a voluntad, creo que no sirve, por lo menos en Estados Unidos, los últimos trabajos muestran que es costoso. Lo que sí sirve es cuando estamos buscando un ternero, cuando apuntamos a la calidad de ese ternero, y ahí se engancha un poco con lo que hablé hoy. Donde sí funciona, dos cosas donde lo veo que funciona muy bien, de manera limitada, que se está haciendo cada vez más, poner una determinada cantidad en el Crip Feeder y si se acaba, se acaba, y volver a rellenar la semana siguiente. Eso se está dando cada vez más en la Estación Experimental del Sur, lo están haciendo con bastante éxito, y donde sí hay una ventaja quizás en el estado de ese animal en la entrada a la recría o al feedlot en el caso de que llegue. O sea que por el punto de vista del animal, creo que es interesante, pero me cuesta mucho cada vez que hago los números justificar la parte económica. Tiene que haber un plus, un premio bastante bueno de ese ternero que recibió el Crip Feeding porque la conversión es terrible. Cuando nosotros hacemos números que más o menos me acuerdo, ya hemos llegado a medir conversiones del 12 a 1 más o menos, de la cantidad, comparado con siempre restándole al ternero que estaba con leche sola, en situaciones donde podemos medir el Crip Feeding, esa voluntad, pero es todo lo que el animal pueda comer, y medimos la ganancia de peso de ese ternero. Si uno termina la actividad ahí y vende ese ternero destetado, probablemente no recupere la cantidad de alimento que puso a esa conversión. Ahora, si ese ternero es propio y va a un feedlot y genera un marmoreado diferente, ahí es realmente donde sí vemos diferencias. De hecho, los trabajos más interesantes que se han visto últimamente es con el tema de calidad de carcasa, sobre todo marmoreado, en donde animales expuestos a grano desde temprano tienden a tener una mejor calidad de carcasa. Pero para eso se tiene que pagar la calidad de carcasa, lo cual hasta en Estados Unidos a veces cuesta hacerlo. Pero ese es el punto. Desde el punto de vista de aliviar a la madre, probablemente no. Mejorar la calidad del ternero, hay una oportunidad, pero si yo lo fuera a hacer, lo recomendaría hacerlo limitado, no de manera a voluntad. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Hablabas de suplementaciones de días alternos, de tres veces a la semana. Eso se comporta hasta cierto nivel de suplementación, por debajo del 0,8% del peso vivo. Si te pasan suplementaciones más altas, arriba del 1,2% o 1,3%, ¿no andaría? ¿Cómo lo ves o lo evaluaron? Sí, yo ahí ya empezaría a cuestionar si el 1,3% del peso vivo es una suplementación. Bueno, es una suplementación, pero ya empieza a aparecer más a... Sí, entiendo el punto. Hasta los niveles que nosotros hemos visto, generalmente 0,7%, 0,8%, en base a la cantidad de proteína que ese animal necesita anda muy bien. Ahora, cuando uno tiene que hacer... Primero, dos cosas. Depende de qué tipo de suplemento estamos hablando. Yo le tendría mucho miedo a problemas digestivos con una suplementación infrecuente. Sin irnos al extremo, hoy escuchamos mucho de lo que es el tema de la consistencia en feedlot. Acá no estamos en un sistema de feedlot, pero ya 1,2% del peso vivo ya es una cantidad bastante importante para suplementar, en la cual va a generar un animal que coma mucho. Ahí el tema de espacio de comedero es fundamental. Siempre es fundamental, pero quizá ahí sea más... Bueno, cuanto menos es esa suplementación, más baja quizás más crítico es. Pero en el caso de una suplementación arriba del 1%, primero el primer planteo que haría yo es por qué suplementar más del 1%. Ahí tiene que ser de nuevo un planteo en donde quizás estemos apuntando a algo diferencial o a un retorno a la inversión que quizás me cuesta verlo en la mayoría de los sistemas. De hecho, yo en sistemas nuestros de recría muy raramente superemos el 1%. Muy raramente. Depende del tipo de suplemento. Más que el porcentaje del peso vivo, quizás yo le apuntaría a los kilos de proteína que quiero suplementar o kilos de TND, si lo ponemos en términos de energía. Pero sí, es una buena aclaración que la suplementación infrecuente en niveles bajos anda en niveles altos y sobre todo con maíz, por ejemplo, me preocuparía mucho el tema de acidosis por ahí. Sobre todo si el componente base de esa dieta sigue siendo forraje que debería ser o silo, algo de alto contenido de fibra. Bueno, muchísimas gracias. Le voy a pedir nuevamente un aplauso para Nicolás. Gracias. 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 Gracias.